Y sigue la música de tu grupo amigo, Enigma Caminando por el mundo aprendí, Aprendí a vivir y a sufrir, No puedo entender, no puedo comprender, Nada es extraño aprenderás, No puedo entender, no puedo comprender, Todos llegarán a su destino. Caminando por el mundo aprendí, Aprendí a vivir y a sufrir, No puedo entender, no puedo comprender, Nada es extraño aprenderás, No puedo entender, no puedo comprender, Todos llegarán a su destino. No puedo entender, no puedo comprender, Nada es extraño aprenderás, No puedo entender, No puedo entender, No puedo entender, no puedo comprender, Todos llegarán a tu destino, nada extraño aprenderás 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 Todos llegarán a tu destino, nada extraño aprenderás